Tu ojos me tiro, le metí otra vez, yo dejar de fumar, prendí otra vez, Tecnia dos biches, ahora son como diez, tu ojos grita el stick, hay el grito otra vez, tu ojos me tiro, le metí otra vez, yo dejar de fumar, prendí otra vez, Tecnia dos biches, ahora son como diez, tu ojos grita el stick, hay el grito otra vez, prendas yo no uso y mírame como brillo, te quito las tuyas y te tiras del lucido, estamos haciendo money, sin mover kilos, puesto para hacer dinero, pero el que joda para acá lo niquilo, niga tu sabes como andamos, LST por el bar resonando, mandando caliente yo solo, a nadie nadie se lo estoy mamando, negocio negocio socio, si hay dinero amistad no esté mezclando, niga tu sabes donde paso, no digas porra hay que me estas casando, tu ojos me tiro, le metí otra vez, yo dejar de fumar, prendí otra vez, tecnia dos biches, ahora son como diez, tu ojos grita el stick, hay el grito otra vez, tu ojos me tiro, le metí otra vez, yo dejar de fumar, prendí otra vez, tenia dos biches, ahora son como diez, tu ojos grita el stick, hay el grito otra vez, me visto el drama con los pussies, al final salen rosas como el tussie, son pussies me lo dijo Lucy, que siga mandando caliente con music, de crianza soy 305, de nacimiento 504, en el motel con tu ojos en cuatro, antes de meterle me pide retrato, prendimos uno, dos, tres y al final metiéndole prendimos cuatro, dice tu eres un pendejo, ni ella misma te cree tu teatro, my nigga tu no eres un tiger, my nigga lo que tu eres es un gato, mi dos, cinco, tres y si jode conmigo en tu cara pongo mis zapatos, tu ojos me tiro, le metí otra vez, yo dejar de fumar, prendí otra vez, tenia dos biches, ahora son como diez, tu ojos grita el stick, hay el grito otra vez, tu ojos me tiro, le metí otra vez, yo dejar de fumar, prendí otra vez, tenia dos biches, ahora son como diez, tu ojos grita el stick, hay el grito otra vez.